En esta oportunidad vamos a lanzar otra vez el programa Crecemos con Voz de las medias becas que bueno, el año pasado ya lo teníamos en vigencia. Son cinco las que vamos a dar de las carreras que ofrece UTN del Centro Universitario de Firmat. En este caso son la Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial y la Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales. Siempre nosotros vamos a estar en la MUNI para que puedan retirar el formulario. Al programa de Crecemos con Voz se pueden inscribir de dos maneras. Una por la página web de la MUNI, entran a MUNI de Firmat, van al SOCA, lo que dice Crecemos con Voz, ahí descargan el formulario, lo llenan y lo entregan a mesa de entrada. O si no, la otra forma es pasar directamente por la oficina de Firmat Joven a retirar el formulario ya impreso. Una vez que lo completan también lo integran, lo ingresan por mesa de entrada. Esto hay tiempo hasta el 26 de febrero para inscribirse. Y el 3 de marzo va a ser el sorteo que van a estar siendo los ganadores de las 5 primeras medias becas que tenemos en este año 2021 con Crecemos con Voz.